hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día retomando un poquito la serie de cómo montar culo de pato o cul de canar en anzuelos hay una técnica que no mencioné en el vídeo principal ni en los vídeos pequeños que hice que lo que irse a hacer de todas formas ahora esta técnica le gusta a tomás gil álvarez tomás gil álvarez también es un pescador de acá de españa además es criador de gallo de león y bueno voy a atar las moscas con pato salvaje claro debate file mate fly perdón y se las compren ya tengo tres y lo que quería hacer era siguiendo la misma serie o sea haciendo el mismo tipo de mosca que en este caso sería una oreja de líder vamos a enseñar la técnica que le gusta el que en el fondo es además de un montaje este vídeo tiene la ventaja de que hace un falso hackle para imitar las patas o patitas del insecto entonces vamos a colocar un anzuelo fulling 1050 50 ultimate drive fly número 14 ajustenlo al tamaño de la mosca que se usa en el lugar donde usualmente pesca y también pueden ajustarlo de acuerdo al material en vez de utilizar oreja de libre que vamos a usar pueden usar seda o lo que prefiera para las colas o cercos vamos a utilizar gallo de león se lo pueden comprar directamente al señor gil álvarez o con mi caso voy a usar las que nos regaló y que también vende bate fly mencionar que bate fly yo dije que es de león en los vídeos anterior pero me refería a que es de la comunidad autonómica de león porque en realidad él vive en zamora bueno vamos a hacer una base voy a dejar también el tag sin cortar para aprovecharlo para brincar o proteger el dubbing mencionar que este no es un vídeo de montaje específico estamos casi me voy a detener más en realidad en los detalles para el montaje del cdc pero bueno monta los cercos del largo de la tija del anzuelo un poquito largo cortan el excedente a diferencia de los montajes anteriores yo me adelanté hice la cola tomás gil álvarez hace la cola después pero si lo que hace es montar primero y antes que todo el culo de pago y aquí para montarlo usa una técnica muy similar a la que le gusta al amigo pablo castro pinos que es tomar las tres plumas en estos momentos están alineadas en la punta además siguen todas la misma curvatura eso es importante volver a repetirlo por primera vez que estás viendo el vídeo si no has visto los anteriores hay link acá abajo en la descripción a todos los demás si no también puedes googlear o poner acá en la búsqueda de youtube sin nunca se desee entonces se peinan las barbas hacia atrás para dejar un pequeño triangulito que se corta y después no recuerdo que se toma desde acá atrás y se peina hacia adelante todas las fibras de culo de pato y a diferencia de pablo castro pinos que la pone hacia allá si recuerdan vean ese vídeo tomás gil álvarez las monta hacia adelante vamos a medir también que aproximadamente sean el largo de la tija de lanzuelo y un poco más se montan aquí se firme y se apretan o se afirman hacia atrás quedando un espacio acá al frente del anzuelo de hoy yo diría un milímetro para suelo número 14 pueden ser un poco más chicos para otros anzuelos pueden dejarse un poquito más de espacio si se fijan no es tanto y aquí en la parte trasera cortan en diagonal porque así este montaje les permite hacer la conicidad natural de la mosca de una manera más fácil voy a seguir hacia atrás la ventaja cuando uno ata esta mosca con seda es mucho más cómodo este tipo de forma de montaje para lograr la conicidad sin gastar tanta seda es un truquito que seguramente pensó tomás gil o las personas que empezaron yo no estoy diciendo que tomás gil sea el único que lo hace estoy diciendo que en sus vídeos lo he visto y es que el montaje como él lo prefiere hacer cada uno va a lo largo del tiempo se está desarrollando un estilo y cada uno lo finalmente lo tiene que hacer como lo quiera hacerlo entonces a diferencia de otros montajes aquí el hilo de dubbing lo hacemos uniforme uniforme en la conicidad ya se la dimos al anzuelo con la forma de montaje del cdc entonces vamos a partir de atrás hacia adelante hasta llegar un pelín más atrás de donde están amarradas las alas y ya van a ver por qué aquí protejo el conejo una medida adicional hay gente que le pone hay gente que no le pone incluso en el vídeo de Pablo Castro justo la mosca que hace es una mosca que en vez de utilizar hilo utiliza un material clarito entonces ahora lo que se hace para levantar estas plumas es afirmarlas y adelante de las plumas dar varias vueltas con el hilo de montaje y así quedan las alas formadas inmediatamente y aquí viene otro truquito del amigo Tomás Gil Álvarez él hace un loop en el hilo se me soltó pero yo no voy a hacer un loop yo prefiero hacer una división o partir el hilo en dos y para eso se requiere una aguja o punzón y lo que tienen que hacer es la bobina darle vuelta contra las amanecidas del reloj si la miran hacia abajo para que su hilo se destuerza un poco después con la aguja se aplana y se apoya en el dedo índice para finalmente atravesarla con la punta de la aguja y separar lo más uniformemente posible el hilo una vez que logramos esto lo voy a dejar aquí a un lado bueno la estomfo tiene aquí justo en esta parte que es como el contrario de este un lugar donde afirmar el hilo y cuando lo separo lo que hago es no sé si va a alcanzarse a ver ahí es dejarlo colgando de uno de los dos para la parte que viene ahora se requiere una herramienta como esta también lo pueden hacer a mano yo a Thomas Hill lo he visto hacerlo a mano pero yo no tengo tanta destreza ni he trabajado con pluma de culo de pato por tanto tiempo en mi vida como para hacerlo así que lo que voy a hacer va a ser tomar idealmente una pluma de culo de pato más oscura de las que están ahí la ventaja es que el amigo Butterfly también vende pato salvaje oscuro y lo que voy a hacer es tomar una pluma pequeña no tiene que ser muy grande y aquí tomo la pluma la peino hacia atrás para que quede perpendicular al raquis todas las fibras la hundo en la herramienta y queda así la tomo con un clip corto el raquis que queda vuelvo a repetir no es necesario que lo hagan con una herramienta pueden hacerlo a mano y ir metiéndolo en su loop de dubbing como lo hace el amigo Tomás Álvarez voy a dejar un link en la descripción del video va a ser el primero va a aparecer antes de Pablo y de Jordi entonces voy a deshacer un poquito aquí y vamos a meter esas fibras entre medio del loop soltamos y hay unas que están introducidas como ven ahí las voy a levantar un poquito para no tener que meter tanto hilo y aquí afirmo el hilo y a la bobina la hago girar a favor de las manecillas del reloj para atrapar las fibras esta técnica también la hace Mark Petitgen voy a dejar un link el link que hay perdón el link que hay de todos los demás videos si lo vieron además del montaje de plumas que la hace con su herramienta también hace esta técnica que es muy probable que la haya desarrollado antes que Tomás pero por las edades digo yo bueno y aquí estas patitas las pasan por detrás por delante después llevo todo hacia atrás para poder hacer el nudo afirmo bien ahí unas dos o tres veces voy a girar esto para que no se me vaya porque este justo no se me vaya hacia adelante estoy muy en la punta del anzuelo antes de seguir aquí hay unas fibras que están saliendo hacia adelante que voy a cortar y aquí pueden utilizar un adubador como este o un whip finisher lo que ustedes prefieran como les digo yo prefiero más para mosca seca el otro pero vamos a usar este para que vean que indistintamente uno o el otro andan bien bueno aquí atrapé un par de fibras no me importa las voy a cortar si lo que es importante es no tapar el ojo del anzuelo asegurarme no es que quedó limpio incluso aquí con una pinza pueden tirar los pelos yo lo hago así porque cuando finalmente uno le pone cianocrilato si están esos pelos quedan tiesos y después cortan o molestan en el tíbel bueno vamos a poner la mosca en la posición que corresponde hay unos pelos que encuentro que están muy largos nuevamente el cds tiene la ventaja que se puede cortar y finalmente así queda esta mosca una mosca con un tórax bastante oscuro dada por una pluma más oscura con el cuerpo pero vuelvo a repetir esto se puede hacer con cualquier color se están haciendo una oliva bueno ponen una seda oliva y en vez de utilizar cds oscuro utilizan un cds color oliva y así pero la idea que quiero que se queden acá es dos formas de montaje lo importante que ir resumiendo para el atado de esta mosca o el montaje de plumas de cds con este estilo es que uno las plumas se montan hacia adelante después se levantan por delante con el hilo de montaje y dos que como pudieron ver no las dividí en dos se puede hacer y poner un indicador de pique y después hacer el falso hackle o se puede hacer así y dejar el falso hackle y dejar esto porque esto cuando caiga en el agua por lo tanto la silueta que refleja en el agua es la que corresponde además si se fijan aquí todavía me falta cortar porque estos pelos están demasiado largos deberían ser un poco menos más petit ya como corta ahí en diagonal como para que las alas tengan una forma más más similar a los vétidos con que pesca pero finalmente así es como queda la mosca y creo que es una técnica importante y por eso la quise dejar aparte y no juntarla con los otros videos para que saliera un día sábado sola y así podrán ver dos técnicas en una de montaje de cdc en moscas que le pueden servir indistintamente es decir pueden hacer el falso hackle para poner patitas a una mosca seca que lleva otro tipo de alas o pueden también utilizar esta técnica para montar las alas siempre de esta forma porque queda muy bien el cuerpo queda la conicidad queda hecha perfecto especialmente si esta mosca seca con seda y por lo tanto esta técnica que yo aprendí viendo los 10 videos de Tomás Gil Álvarez pero que al fijarme bien otros atadores también la usan da una herramienta adicional para tener en tu arsenal de conocimientos de cómo ir aprovechando estas distintas técnicas para lograr finalmente los resultados que tú andas buscando si te interesa saber cómo se hace esto hay un video también voy a hacer un link en la descripción del video de cómo se hace si no ha salido todavía va a salir el sábado siguiente pero es bastante sencillo se hace con goma eva muy barato muy fácil y estos clips son mucho más baratos que los clips de Mark Petitgen y hasta el momento a mí me han dado situaciones similares en el fondo satisfacción similar y finalmente lo otro voy a dejar un link en la descripción del video en donde compré un simil a lo de Mark Petitgen pero de la marca Royal CC China los clips son muy parecidos pero esto no lo trae bueno eso era amigos espero que este video les haya gustado si les gustó denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad un saludo y un saludo Gracias por ver el video.